¿Dónde sería? ¿Dónde sería abajo, Clara? Abajo, abajo. ¿Qué haces acá? Hola. ¿Qué haces acá? Esperanza, ¿qué hablamos? ¿Sabés que estoy tratando de evitarte todo el tiempo y te venís al barrio? Bueno, yo también lo trato de evitar a usted. ¿Qué se piensa? ¿A qué viniste? Clara me contó que había problemas en el barrio con... No tenés que haber venido, no tenés que haber venido porque sabés que voy a estar yo, soy el responsable de todo esto. Está bien, yo entiendo lo que le pasa, pero no me habla así, me duele. A mí también. Bueno, por eso. No lo quiero lastimar ni lastimarme a mí. Cortémosla. Yo tampoco quiero. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué? No te miro de ninguna manera. Sí, me estás mirando como si yo tuviera la culpa de algo. Es que tenés la culpa de todo. Qué injusto que es. ¿Por qué venís? ¿Por qué te aparecés todo el tiempo? ¿Por qué me haces esto, Esperanza? ¿Por qué? No le hago nada. ¿Qué... Pero sí me haces. ¿Se piensa que lo estoy persiguiendo? Pero venís al barrio cuando no tenés que venir, cuando sabés que estoy yo. Pero no lo estás siguiendo. Pero sabés que estoy yo, no tenés que venir, Esperanza. No me persigas más. Esperanza, Esperanza, para. Para, Esperanza. Esperanza, por favor, te quiero. ¿Qué? 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 Para saber si es amor, tendrías que renunciar a tu fe, a Dios, por ganar tu libertad. Para saber si es amor, será mejor empezar a abrirte mi corazón y dejarte entrar.